A ver, casera, casero y nuestro casero Steve Romero se ha ido a recorrer a patrullar en los mercados. Misión patrulla de mercados ha tenido Steve el día de hoy y ha llegado al mercado de productores porque lo que él nos dice es, a ver chicos, acá ha encontrado bueno, bonito y barato y donde esos billetes que tenemos que a veces son escasos los podemos estirar como chicle. Misión hoy Steve Romero que tenemos en el lado de los abarrotes. ¿Qué tal? ¿Cómo están los precios? Ya hacemos el mercado. Contigo Steve. Así es Julio, 9.29 de la mañana y como tú bien lo decías, estamos en el mercado de productores de Santa Anita. Para poner en contexto a nuestros televidentes, algunos de los productos de la canasta básica han aumentado su precio. Así que una alternativa es comprar al por mayor, si es que alcanza, sino también al por menor. Por eso vamos a preguntar, ¿cómo le va el arroz, el azúcar, el papel higiénico? Y preste atención, saque la calculadora para que usted pueda venir a hacer su mercado. Acá estamos, cerca de la carretera central con la avenida de la cultura. Maestro, buenos días, estamos en ATV Noticias Edición Matinal. Rápidamente, el precio del arroz, el kilo y el por mayor, Tanu. ¿Qué tal? Buenos días, invitamos primeramente a todo el público en general a que vengan a hacer compra acá al mercado de cultores de Santa Anita. Para que vengan, ¿cómo los convencemos? ¿Cuánto cuesta el kilito de arroz aquí? Precio por saco, el arroz está a 155, el más cómodo, barato, añejo. A ver, el más cómodo está a 155 el saco. ¿Cuántos kilos vienen ahí? El saquito trae 50 kilos, 50 kilos en el saco. Entonces, ¿al kilo cuánto nos saldría? 320. 320, muy bien. 325, según mi calculadora. Precio del arroz a 320, 320, 325 el kilo. El azúcar, maestro, ¿cómo está saliendo? Azúcar por mayor, 175. 175 el saco, ¿el saco también trae 50 o cómo es acá? 50 kilos, exacto. Y haciendo el cálculo, 175 soles, un saquito de azúcar. ¿Cuánto nos sale aquí en el mercado de Santa Anita? 350. 350 el kilo de azúcar. Muy bien. Muchas gracias al primer vendedor que nos visita por acá. Miren, toda la variedad de productos. Estamos en el mercado de productores de Santa Anita. Desde las 6 de la mañana. Usted puede venir a hacer sus compras hasta las 10 de la noche. Más precios, Steve. Más precios que estoy acá con mi calculadora, con todos los chicos. Estamos con calculadora. Maestro, muy buenos días. Bienvenido a TV Noticias. La lentejita y el frejol. ¿Cuánto nos sale el kilo? La lenteja bebé está a 5 soles, precio por mayor. La lenteja bebé, 5 soles el kilo, precio por mayor. Cuando decimos por mayor, ¿desde cuánto tienen que comprar nuestros consumidores? Desde 2 kilos para arriba. Cuando usted viene a comprar 2 kilos, ya le sale 5 soles el kilo de la lenteja bebé. El frejolito. El frejol camanejo es producto nacional y los productos nacionales están bien escasos y caros. Está a 9 soles. 9 soles el frejol camanejo. Una pregunta, ¿están subiendo o están bajando? ¿Cómo está la tendencia en los últimos días? Los productos nacionales están tendencia hacia arriba y los importados como la lentejita, la arveja, están bajando por el tipo de cambio. La arvejita. El tipo de cambio, eso es lo que... Exacto, mira. Producto nacional está tendencia al alza, producto importado a la baja. Recuerden que si vienen al mercado de productores, no se preocupen en traer efectivo porque acá hay bancos, hay cajeros, hay casa de cambio, hay todo. Acá tenemos más, por ejemplo. A ver, caballero, nos ayuda por acá con los precios, por favor. ¿Cuánto está costando? ¿Qué tenemos por aquí, por ejemplo? Este es el maíz pelado andahuaylas. Maíz pelado andahuaylas. ¿Cuánto nos cuesta? A 9 soles. El mes pasado estaba a 8 soles. Ha subido a 1 sol. 1 sol del mes pasado a la actual. Allá también tenemos, creo, la papa seca que tenemos por aquí. La papa seca. Ahí está. Para hacer la carapulca, por ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta el kilo? 7.50 el kilo. 7.50. ¿Alguna variación? No, eso se mantiene. Ha subido ya. ¿Cuáles son los productos que más están cambiando en los últimos tiempos y los que han bajado? Para que la gente sepa qué puede comprar ahora, ¿qué ha bajado de precio? Las lentejas y las arvejas han bajado los importados. Ahí está. Para que inicie su semana con pie derecho con menestras. Lentejas y arvejas ha bajado. ¿La rejita cuánto está? A 4 soles. 4 soles el kilo. Saque por si acaso, por favor, su lapicero y su papel. Vaya haciendo sus cuentas. Y ojo, acá también tenemos comida para las mascotitas del hogar. ¿Cuánto está saliendo la comida de perro y la comida de gato? Importante también porque ellos también le meten al bitute. A ver, ¿cuánto sale, maestro? ¿Cuánto está? Los precios de las mascotas han subido. ¿El precio de la comida de mascotas ha subido? No, digas eso. Somos un 8%. ¿Y cuánto nos saldría el kilito por ahí, por ejemplo? En promedio, sin mencionar la marca. El promedio está 8 soles, más o menos, el precio. 8 soles, ¿no? 8 soles el precio de la comida de perro. ¿Y de gato? De gato está 9. Uy, ahí está, mira, los gatitos. Está subiendo más. Julio, te voy escuchando mientras vamos acercándonos. Sí, 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 dale, dale, dale. Hacia el lugar donde venden huevos también. Porque la gente, que a ver, quiere reemplazar el pollo, la carne, el pescado. Ahí está. Mira, por ejemplo, acá, Javier Minaya también. ¿El gatito se vende o no está a la venta? ¿También está a la venta el gato o no? Por si acaso, de repente me lo vendes por kilo. Escúchame. Vende papel higiénico. ¿Cuánto está saliendo la plancha de papel higiénico? 14.50 el más económico. 14.50 el más económico. Hasta 14. ¿Cuánto, para que me des así a buen precio? 14 soles. ¿Cuántas planchas tengo que llevar? No, esto es el precio. Ah, ya, con ella sí podemos regatear. 14 soles la plancha del más económico. Así es, 14 soles. Ahí está. Está subiendo, está bajando. ¿Cómo se mantiene? Ha bajado. Está un poquito más. Muy bien, qué bueno, porque recordemos que en pandemia el precio del papel higiénico. Eso, los huevos. Ya estamos acá con el maestro. Dale, a ver, ¿cuánto? Venga por acá, por favor. Para el desayuno. ¿Cuánto nos sale el precio del huevo? Muy buenos días. Estamos en ATV Noticias en vivo. Cuéntenos, ¿cuánto está el precio? Estamos con 9.50, mi hijo. 9.50, el kilo. Estamos hablando del kilo. 9.50, ¿qué cosa? ¿La java o qué? A ver, un paquetito, ¿cuánto trae más o menos? ¿La java eso? A ver. Claro. A ver, esta java me dice que trae más o menos 11 kilos. 11 kilos. Si te llevas una java, ¿el kilo te sale a cuánto? 9.50. A 9.50. Muy bien, pero no solo... A ver, la gente está comprando también los huevitos de codorniz. ¿Cómo salen estos huevitos? El huevo de codorniz, mira que le gusta a René. ¿Cuánto está? El tapercito. ¿Cuánto está me dices? 10.50. 10.50 el tapercito de huevo de codorniz para que Sancoche René y venga desayunando al canal. Sí, le falta para que despierte. Ya saben, pueden comprar el por mayor por menor. Ahora, Javier Minaya, vámonos a la zona también que tenemos el aceite, por ejemplo. La última, ¿me tiró el aceite? Por favor, si no, ¿por qué premo? Eso por acá. Dale. A ver, a ver, acá para que la gente pueda cocinar en su casa. Maestro, buenos días, estamos en vivo en ATV. El precio... A ver, me voy a meter por acá para poder conversar. El precio del aceite por litro, de repente por galón. ¿Aquí cuánto está? Acá está barato, señora. El primorte vale a 61 el bidón de 5. 61 el bidón de 5 litros. Atención, 5 litros de aceite a 61 soles. Y si quiero llevar una botellita nada más de un litro. A 10.50. 10.50. ¿El aceite está bajando o está subiendo? Está bajando. Está bajando. Qué bueno. ¿Algún producto que también esté bajando aparte de aceite en su tienda, maestro? No, se queda que se mantiene ahí, por el momento. Se está manteniendo. Muy bien, Julio. Muy bien. Estamos en el mercado de productores de Santanita. Hay precios que bajan, que se mantienen, pero ya saben, si quieren venir, estamos en la carretera central con Avenida de la Cuestura. Desde las 6 de la mañana pueden venir en su carro, hay estacionamiento libre para todos ustedes y para el beneficio de su bolsillo, compañeros. Todos, Mari, René, los chicos, los camarógrafos, yo mismo, todos con calculadora. Las chicas de Corazón Serrano que en breve también van a entrar a aquellos estudios, también con su calculadora, porque las compras están interesantes. Ojo con esto, el arroz por kilo, 155 soles, pero el kilo vienen ahí, 50 kilos. Igual el azúcar que sale a 3.50 el kilo cada uno, ¿no? La lenteja bebé, 5 soles, el frijol, 9 soles, igual que el maíz, las lentejas y las albercas. Así que, y los huellitos de corní que tanto te gustan, 7 soles el tupper, que espero, ya sabes, que tiene que traer.